En una ceremonia especial, el Estado Mayor Naval clausuró la séptima promoción del programa Guardianes de la Patria, graduando 120 niños quienes recibieron sus diplomas de reconocimiento que los acreditan como participantes. El día de hoy estamos clausurando la séptima promoción de Guardianes de la Patria. Como ustedes saben, este es un programa en el cual el alto mando nos ha dado las instrucciones para que a nivel Fuerza Naval demos este programa todos los sábados en todas las unidades de la Fuerza Naval de Honduras. Este es un programa para rescatar los valores morales y espirituales porque esta niñez es el futuro del mañana y son los que contribuirán a el desarrollo de nuestro país. Durante tres meses de enseñanza, los alumnos de la Escuela Centroamericana, ubicada en la colonia del mismo nombre, estos niños fueron trasladados todos los días sábados en vehículos de la institución militar hasta las instalaciones del Estado Mayor Naval. Realmente nosotros estamos agradecidos con la Fuerza Naval de Honduras y con este programa de Guardianes de la Patria, ya que inculcan en el niño lo que son valores cívicos, valores morales, donde los niños están involucrados en el proceso y están activos, ¿verdad? Y están anuentes a realizar cada una de las actividades que tienen programadas los muchachos de Guardianes de la Patria y pues realmente sí los padres de familia estuvieron también agradecidos y sí reunieron las expectativas que cada uno de los docentes y de los niños esperaba. Estamos muy agradecidos porque nos tomaron en cuenta la Escuela Centroamericana y estamos muy agradecidos porque siempre los van a tomar en cuenta. Y lo que aprendimos esta semana fue el agradecimiento, a respetar y a la paz. Honduras siempre va a salir adelante gracias a nosotros, la Fuerza Naval. Bueno, me divertí mucho, jugué, en la escuela me iban a traer los buses, comí, me encantó, pues. El Guardianes de la Patria es muy divertido, me gustó porque llegaron los pastores, aprendí de la paz, el amor, a respetar a los mayores. Bueno, aprendí con los pastores valores que me han enseñado bastante y que ahora los implico en mi familia y también en los adultos. Y le agradezco a la Fuerza Naval por habernos tomado en cuenta en este programa que nos ha enseñado bastante sobre valores. Se espera que en los próximos días se dé por inaugurado la octava promoción de Guardianes de la Patria, el cual beneficiará a otro centro educativo de la ciudad capital. Con cámara de Alfredo Gutiérrez, informo para Proyecciones Militares, Belkis Montoya.